¡Suscríbete al canal! Aquí estoy de nuevo para hablaros de otro tema de mi libro para salvarte. Un tema muy importante, muy importante y del cual se habla muy poco. Porque voy a hablar del cielo y del infierno. El título podía ser el cielo, la felicidad de amar, y el infierno, el fracaso definitivo. Son dos temas que aunque los dos son dogmas de fe, sin embargo se habla poco de ellos. Se habla poco. Vamos a ver si en este rato logro decir algunas ideas que os ayuden a vuestra salvación eterna. Voy a empezar hablando del cielo. ¿Qué es el cielo? Bueno, el catecismo lo define, el cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Está muy bien dicho, muy bien dicho. Cuando yo era pequeño, yo preguntaba, ¿en el cielo hay bicicletas? Porque yo a mi edad me encantaba la bicicleta. Tiene una bicicleta que yo, sentado en el sillín, no llegaba a los pedales. La bicicleta era más grande que yo. Pero me encantaba la bicicleta. Y yo decía, ¿en el cielo hay bicicletas? Porque si en el cielo no hay bicicletas, yo, ¿cómo voy a ser feliz en el cielo? Yo quería una bicicleta. Y para mí, era necesario tener una bicicleta en el cielo. ¿En el cielo hay bicicletas? Me decían, sí, hombre, sí, allí tendrás todo lo que quieras, no te preocupes. Allí tendrás todo lo que quieras. Ahora comprendo que en el cielo no hay bicicletas, ni falta que hace. Porque se puede ser feliz sin tener bicicletas. Aunque de pequeño yo pensaba que si no tenía bicicleta, yo en el cielo no podía ser feliz. Bien. ¿En qué está la felicidad del cielo? No en tener bicicletas. La felicidad del cielo está en el amor. En el amor. Lo que hace feliz al hombre es el amor. No hay cosa en la tierra más grande que el amor. Y el hombre que ama y es amado es feliz. Y sin amor no se puede ser feliz. El amor espiritual, el amor espiritual, porque las películas y las novelas y el fin, el sexo que nos invade por todas partes, nos hace creer que el amor está en el sexo. No, el amor no está en el sexo. O puede haber sexo con amor. Pero también hay sexo sin amor. Y hay amor sin sexo. Las dos cosas. Y lo que los hace feliz es el amor espiritual. No el sexo. Si fuera verdad, como nos cacarean a todas horas, que la mayor felicidad está en el sexo, si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que van bien servidas de sexo. Algunas reciben docenas de hombres en una noche. Lo dicen los libros. Los libros. ¿Y cómo se titulan los libros de prostitución? La esclavitud de la mujer. La esclavitud del siglo XX. Así llaman a las prostitutas. Esclavas. Esclavas. A nadie se le ocurre decir que una prostituta es feliz. Del sexo va bien servidas. Pero como es sexo sin amor, no son felices. Es curioso. Es curioso. La prostituta ya va a descansar el día que no se acuesta con nadie. Mañana descanso porque no se acuesta con nadie. Porque el sexo no lo hace feliz. El sexo no hace feliz. Hace feliz el amor. Con sexo o sin sexo. Pero el amor. La vertiente espiritual del amor hace mucho más feliz que la vertiente física del amor. Le pongo un ejemplo que para mí es muy claro. A un hombre le pegan un bofetón en medio de la plaza, delante de los amigos, y le duele más la humillación del bofetón más que el dolor en la cara. El dolor en la cara duele poco. Pero la humillación de un bofetón en mitad de la plaza le duele más. Es decir, sufre más con lo espiritual que con lo físico. Y lo mismo pasa con el amor. Nos hace más felices la vertiente espiritual del amor, nos hace mucho más felices que la vertiente física del amor. A mí algunas veces me llama la atención alguna noticia de periódico donde un matrimonio de viejetes se muere uno y se muere el otro. Uno se muere de enfermedad y el otro se muere de pena. No puede sobrevivir al ser querido. Se muere de pena. Se amaban con locura. Se muere uno y se muere otro. Y a esa edad, ¿qué sexo? ¿Qué sexo puede haber? No hay sexo. Hay amor espiritual. Es decir, el amor espiritual nos hace mucho más felices que el amor sexual. Entonces digo, si en este mundo el amor es lo que nos hace felices, y hay matrimonios felices porque se aman, aunque de medios materiales, pues tengan lo justo, lo justo. Hombre, si viven debajo de un puente, no. Pero si tienen para ir tirando, viven a lo justo, pero se aman, son felices. Pero uno conoce un montón de casos. Y al revés, matrimonios, que lo tienen todo. Dinero, belleza, prestigio, lo tienen todo. Les falta amor. Su matrimonio es un infierno. Es un infierno. Porque no hay amor. Hay dinero, hay lujo, hay todo lo que queramos. Les falta amor. Es un infierno. Y eso los sacerdotes sabemos. Los sacerdotes sabemos de la vida más que nadie. Porque cada cual sabe su experiencia. Y los sacerdotes conocemos experiencia de miles de personas. Que vienen a nosotros hablando con verdad. No nos vienen a engañar. Al sacerdote no vas a engañarle. Porque si vas a pedir un consejo, le dices la verdad. Porque si lo engañas, peor para ti. Como al médico. Si vas al médico, le dices la verdad. Si te duele el apéndice, no dices que te duele la muela. Porque te quitan la muela y te quedas con el dolor. Al médico le dices la verdad porque vas a curarte. Y al sacerdote le dices la verdad porque vas a buscar consejo. Pues los sacerdotes que oímos tantas confidencias de tantísima gente. Que vienen con honradez y con verdad. Sabemos de sobra. Cuántos matrimonios que tienen de todo menos amor son desgraciados. Y cuántos matrimonios que viven a lo justo pero tienen amor son felices. Porque lo que los hace felices es el amor. No el dinero, no el sexo, no el bienestar material. Bien. Pues ahora digo esto. Si el amor humano nos hace tan felices que como decía antes a veces uno muere de amor porque se le muere el ser querido y no puede sobrevivir a la falta del ser querido y se muere de pena. Si en la tierra el amor hace tan felices y estamos llenos de defectos porque todas las personas tenemos defectos. No hay nadie que no tenga defectos. Pues si el amor a una persona llena de defectos nos hace tan felices. ¿Qué será el amor a Dios? Cuando lo conozcamos, cuando lo conozcamos como es. Porque aquí en la tierra nuestro pequeño entendimiento no conoce a Dios. Como dice San Pablo, aquí lo que conocemos de Dios es una caricatura. ¡Una caricatura! No tenemos capacidad para conocer a Dios. Conocemos una caricatura de Dios. Pero en el cielo, cuando conozcamos a Dios como es, y veamos lo digno de amor que es, lo vamos a amar con tal intensidad que ese amor nos hace felices. El amor a Dios, cuando lo conozcamos como es, no en caricatura, como ahora lo conocemos. Y segundo, cuando nos sentamos, cuando nos sintamos amados de Dios. Porque en este mundo, mucha gente se queja de que no es amada. Mucha gente, los sacerdotes de esto sabemos una barbaridad. Gente que vive falta de amor, falta de cariño, que desearían ser amados porque en la tierra no se sienten amados. Entonces, cuando tú te sientas amados de Dios, vas a ser tan feliz que eso es el cielo. Amar a Dios y ser amado de Dios. Amar al ser más digno de amor que puedas concebir y ser amado de la persona que más te ama que tú puedes concebir. Este amor a Dios y ser amado de Dios, ese es el cielo. Y eso, por toda la eternidad, para siempre, sin fin. Porque para ser feliz, hace falta gozar de un bien sin limitación, para siempre. Porque si se me va a acabar, la pena de que se me acaba, me entristece. Si yo quiero gozar de algo, tengo que gozarlo para siempre. Porque si se me va a acabar, me entristece la pena de que se acaba. Ahora, si a un ciego le devuelven la vista para un día, eso no lo hace feliz. Él quiere vista para siempre. Hombre, vas a ver un día. Hombre, bien, algo es algo, menos en nada. Pero yo no quiero ver un día, yo quiero ver siempre, dice el ciego. A mí, que me curen la vista, pero para siempre, para toda mi vida. No le basta que le curen para ver un día. Quiere ver, hasta la muerte, a un preso, le dan libertad de una hora. Eso no lo hace feliz. Eso lo hace feliz. Es que es libertad del todo. No, no, te vamos a dar libertad para una hora. Eso no lo hace feliz. Para disfrutar de un bien, tiene que ser para siempre, sin limitación. Y entonces, en el cielo, cuando gozas de lo más grande que se puede gozar, que es del amor a Dios, de ser amado de Dios, y eso sin limitación, para siempre, eternamente, eso nos hace feliz. Por eso, el título de esta primera parte podía ser, El cielo, la felicidad de amar. Eso es el cielo. Voy a ser feliz, amando a Dios, y siendo amado de Dios. Segunda parte. Infierno. El título podía ser, El infierno, el fracaso definitivo. El infierno, fracaso definitivo. Dice el catecismo que es el infierno, el conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. Muy bien dicho. El conjunto de todos los males, sin mezcla de bien alguno. Eso es el infierno. El infierno, hoy, no gusta. Es un tema que no gusta. Por eso, ¿cómo voy a ser feliz en el cielo? Yo quería una bicicleta. Y para mí, era necesario tener una bicicleta en el cielo. ¿En el cielo hay bicicletas? Me decían, sí, hombre, sí, allí tendrás todo lo que quieras, no te preocupes, allí tendrás todo lo que quieras. Ahora comprendo que en el cielo no hay bicicletas, ni falta que hace, porque se puede ser feliz sin tener bicicletas. Aunque de pequeño yo pensaba que si no tenía bicicleta, yo en el cielo no podía ser feliz. Bien. ¿En qué está la felicidad del cielo? No en tener bicicletas. La felicidad del cielo está en el amor. En el amor. Lo que hace feliz al hombre es el amor. No hay cosa en la tierra más grande que el amor. Y el hombre que ama y es amado es feliz. Y sin amor no se puede ser feliz. El amor espiritual, el amor espiritual, porque las películas y las novelas y el fin, el sexo que nos invade por todas partes, nos hace creer que el amor está en el sexo. No. El amor no está en el sexo. Puede haber sexo con amor, pero también hay sexo sin amor. Y hay amor sin sexo. Las dos cosas. Y lo que los hace feliz es el amor espiritual, no el sexo. Si fuera verdad, como nos cacarean a todas horas, que la mayor felicidad está en el sexo, si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que van bien servidas de sexo. Algunas reciben docenas de hombres. En una noche. Lo dicen los libros. Los libros. ¿Y cómo se titulan los libros de prostitución? La esclavitud de la mujer. La esclavitud del siglo XX. Así llaman a las prostitutas. Las prostitutas esclavas. Esclavas. A mí se le ocurre decir que una prostituta es feliz. Del sexo va bien servidas. Pero como es sexo sin amor, no son felices. Es curioso, es curioso. La prostituta llama descansar el día que no se acuesta con nadie. Mañana descanso, porque no se acuesta con nadie. Porque el sexo no lo hace feliz. El sexo no hace feliz. Hace feliz el amor. Con sexo o sin sexo, pero el amor. La vertiente espiritual del amor, hace el amor a una persona llena de defectos. Nos hace tan felices. ¿Qué será el amor a Dios? Cuando lo conozcamos. Cuando lo conozcamos como es. Porque aquí en la tierra, nuestro pequeño entendimiento no conoce a Dios. Como dice San Pablo. Aquí lo que conocemos de Dios es una caricatura. Una caricatura. No tenemos capacidad para conocer a Dios. Conocemos una caricatura de Dios. Pero en el cielo, cuando conozcamos a Dios como es. Y veamos lo digno de amor que es. Lo vamos a amar con tal intensidad. Que ese amor nos hace felices. El amor a Dios. Cuando lo conozcamos como es. No en caricatura. Como ahora lo conocemos. Y segundo. Cuando nos sentamos. Cuando nos sintamos amados de Dios. Porque en este mundo, mucha gente se queja de que no es amada. Mucha gente. Los sacerdotes de esto sabemos una barbaridad. Gente que vive falta de amor. Falta de cariño. Que desearían ser amados. Porque en la tierra no se sienten amados. Cuando tú te sientas amado de Dios. Vas a ser tan feliz. Que eso es el cielo. Amar a Dios. Y ser amado de Dios. Amar al ser más digno de amor. Que puedas concebir. Y ser amado de la persona que más te ama. Que tú puedes concebir. Este amor a Dios. Y ser amado de Dios. Ese es el cielo. Y eso. Por toda la eternidad. Para siempre. Sin fin. Porque para ser feliz. Hace falta gozar de un bien. Sin limitación. Para siempre. Porque si se me va a acabar. La pena. De que se me acaba. Me entristece. Si yo quiero gozar de algo. Tengo que gozarlo para siempre. Porque si se me va a acabar. Me entristece la pena de que se acaba. Si a un ciego. Le devuelven la vista para un día. Eso no lo hace feliz. Él quiere vista para siempre. Hombre vas a ver un día. Hombre bien. Algo es algo. Menos en nada. Pero yo no quiero ver un día. Yo quiero ver siempre. Dice el ciego. A mí. Que me curen la vista. Pero para siempre. Para toda mi vida. No le basta que le curen. Para ver un día. Quiere ver hasta la muerte. A un preso. Le dan libertad de una hora. Eso no lo hace feliz. Eso lo hace feliz. El que es libertad del todo. No, no. Le vamos a dar libertad para una hora. Esa edad. ¿Qué sexo? ¿Qué sexo puede haber? No hay sexo. Hay amor espiritual. Es decir. El amor espiritual nos hace mucho más felices que el amor sexual. Entonces digo. Si en este mundo el amor es lo que nos hace felices. Y hay matrimonios felices porque se aman. Aunque de medios materiales. Pues tengan lo justo. Lo justo. Hombre. Si viven debajo de un puente. No. Pero si tienen para ir tirando. Viven a lo justo. Pero se aman. Son felices. Pero uno conoce un montón de casos. Y al revés. Matrimonios. Que lo tienen todo. Dinero. Belleza. Prestigio. Lo tienen todo. Les falta amor. Su matrimonio es un infierno. Es un infierno. Porque no hay amor. Hay dinero. Hay lujo. Hay todo lo que queramos. Les falta amor. Es un infierno. Y eso los sacerdotes sabemos. Los sacerdotes sabemos de la vida más que nadie. Porque cada cual sabe su experiencia. Y los sacerdotes conocemos experiencia de miles de personas. Que vienen a nosotros hablando con verdad. No nos vienen a engañar. Al sacerdote no vas a engañarle. Porque si vas a pedir un consejo. Le dices la verdad. Porque si lo engañas. Peor para ti. Como al médico. Si vas al médico. Le dices la verdad. Si te duele el apéndice. No dices que te duele la muela. Porque te quitan la muela. Y te quedas con el dolor. Al médico le dices la verdad. Porque vas a curarte. Y al sacerdote. Le dices la verdad. Porque vas a buscar consejo. Pues los sacerdotes que oímos tantas confidencias de tantísima gente. Que vienen con honradez y con verdad. Sabemos de sobra. Cuántos matrimonios que tienen de todo menos amor son desgraciados. Y cuántos matrimonios que viven a lo justo pero tienen amor son felices. Porque lo que los hace felices es el amor. No el dinero. No el sexo. No el bienestar material. Bien. Pues ahora digo esto. Si el amor humano nos hace tan felices que como decía antes a veces uno muere de amor. Porque se le muere el ser querido y no puede sobrevivir a la falta del ser querido y se muere de pena. Si en la tierra el amor hace tan felices y estamos llenos de defectos. Porque todas las personas tenemos defectos. No hay nadie que no tenga defectos. Pues si el amor a una persona llena de defectos nos hace tan felices. ¿Qué es? La gente se queja de que no es amada. Mucha gente. Los sacerdotes de esto sabemos una barbaridad. Gente que vive falta de amor. Falta de cariño. Que desearían ser amados. Porque en la tierra no se sienten amados. Cuando tú te sientas amado de Dios. Vas a ser tan feliz. Que eso es el cielo. Amar a Dios y ser amado de Dios. Amar al ser más digno de amor que puedas concebir. Y ser amado de la persona que más te ama que tú puedes concebir. Este amor a Dios y ser amado de Dios. Ese es el cielo. Y eso por toda la eternidad. Para siempre. Sin fin. Porque para ser feliz. Hace falta gozar de un bien sin limitación. Para siempre. Porque si se me va a acabar. La pena de que se me acaba. Me entristece. Si yo quiero gozar de algo. Tengo que gozarlo para siempre. Porque si se me va a ser feliz. Porque si se me va a acabar. Me entristece la pena de que se acaba. No le basta que le curen para ver un día. Quiere ver hasta la muerte. A un preso. Le dan libertad de una hora. Eso no lo hace feliz. Eso lo hace feliz. Es que es libertad del todo. No, no. Te vamos a dar libertad para una hora. Eso no lo hace feliz. Para disfrutar de un bien. Tiene que ser para siempre. Sin limitación. Y entonces en el cielo. Cuando gozas de lo más grande que se puede gozar. Que es del amor a Dios. De ser amado de Dios. Y eso sin limitación. Para siempre eternamente. Eso nos hace feliz. Por eso el título de esta primera parte podía ser. El cielo. La felicidad de amar. Eso es el cielo. Voy a ser feliz. Amando a Dios. Y siendo amado de Dios. Segunda parte. Infierno. El título podía ser. El infierno. El fracaso definitivo. El infierno. Fracaso definitivo. Dice el catecismo. ¿Qué es el infierno? El conjunto de todos los males. El catecismo lo define. El cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Está muy bien dicho. Muy bien dicho. Cuando yo era pequeño. Yo preguntaba. ¿En el cielo hay bicicletas? Porque yo a mi edad. Me encantaba la bicicleta. Tiene una bicicleta que yo. Sentado en el sillín. No llegaba a los pedales. La bicicleta era más grande que yo. Pero me encantaba la bicicleta. Y yo decía. En el cielo hay bicicletas. Porque si en el cielo no hay bicicletas. Yo. ¿Cómo voy a ser feliz en el cielo? Yo quería una bicicleta. Y para mí. Era necesario. Tener una bicicleta en el cielo. ¿En el cielo hay bicicletas? Me decían. Sí, hombre. Sí. Allí tendrás todo lo que quieras. No te preocupes. Allí tendrás todo lo que quieras. Ahora comprendo que en el cielo no hay bicicletas. Ni falta que hace. Porque se puede ser feliz sin tener bicicletas. Aunque de pequeño yo pensaba que si no tenía bicicleta, yo en el cielo no podía ser feliz. Bien. ¿En qué está la felicidad del cielo? No en tener bicicletas. La felicidad del cielo está en el amor. En el amor. Lo que hace feliz al hombre es el amor. No hay cosa en la tierra más grande que el amor. Y el hombre que ama y es amado es feliz. Y sin amor no se puede ser feliz. El amor espiritual. El amor espiritual. Porque las películas y las novelas y el fin, el sexo que nos invade por todas partes, nos hace creer que el amor está en el sexo. No, no. El amor no está en el sexo. O puede haber sexo con amor. Pero también hay sexo sin amor. Y hay amor sin sexo. Las dos cosas. Y lo que los hace feliz es el amor espiritual, no el sexo. Si fuera verdad, como nos cacarean a todas horas, que la mayor felicidad está en el sexo, si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que van bien servidas de sexo. Algunas reciben docenas de hombres en una noche. Lo dicen los libros. Los libros. ¿Y cómo se titulan los libros de prostitución? La esclavitud. Un día quiere ver hasta la muerte a un preso. Le dan libertad de una hora. Eso no lo hace feliz. Eso lo hace feliz. Es que es libertad del todo. No, no, te vamos a dar libertad para una hora. Esa edad. ¿Qué sexo? ¿Qué sexo puede haber? No hay sexo. Hay amor espiritual. Es decir, el amor espiritual nos hace mucho más felices que el amor sexual. Entonces digo, si en este mundo el amor es lo que nos hace felices, y hay matrimonios felices porque se aman, aunque de medios materiales, pues tengan lo justo, lo justo. Hombre, si viven debajo de un puente, no. Pero si tienen para ir tirando, viven a lo justo, pero se aman, son felices. Pero uno conoce un montón de casos. Y al revés. Matrimonios. Aunque lo tienen todo. Dinero, belleza, prestigio. Lo tienen todo. Les falta amor. Su matrimonio es un infierno. Es un infierno. Porque no hay amor. Hay dinero, hay lujo, hay todo lo que queramos. Les falta amor. Es un infierno. Y eso los sacerdotes sabemos, los sacerdotes sabemos de la vida más que nadie. Porque cada cual sabe su experiencia. Y los sacerdotes conocemos experiencia de miles de personas. Que vienen a nosotros hablando con verdad. No nos vienen a engañar. Al sacerdote no vas a engañarle. Porque si vas a pedir un consejo, le dices la verdad. Porque si lo engañas, peor para ti. Como al médico. Si vas al médico, le dices la verdad. Si te duele el apéndice, no dices que te duele la muela. Porque te quitan la muela y te quedas con el dolor. Al médico le dices la verdad porque vas a curarte. Y al sacerdote le dices la verdad porque vas a buscar consejo. Pues los sacerdotes que oímos tantas confidencias de tantísima gente. Que vienen con honradez y con verdad. Sabemos de sobra. Cuántos matrimonios que tienen de todo menos amor son desgraciados. Y cuántos matrimonios que viven a lo justo pero tienen amor son felices. Porque lo que los hace felices es el amor. No el dinero, no el sexo, no el bienestar material. Bien. Pues ahora digo esto. Si el amor humano nos hace tan felices que como decía antes, a veces uno muere de amor. Porque se le muere el ser querido y no puede sobrevivir a la falta del ser querido y se muere de pena. Si en la tierra el amor hace tan felices a todas horas que la mayor felicidad está en el sexo. Pero si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas que van bien servidas de sexo. Algunas reciben docenas de hombres en una noche. Lo dicen los libros, lo dicen los libros, lo dicen los libros, lo dicen los libros, los libros. ¿Y cómo se titulan los libros de prostitución? La esclavitud de la mujer. Bueno, la esclavitud del siglo XX, así llaman a las prostitutas, esclavas, esclavas. A nadie se le ocurre decir que una prostituta es feliz. Del sexo va bien servidas, pero como es sexo sin amor, no son felices. Es curioso, es curioso, la prostituta ya va a descansar el día que no se acuesta con nadie. Mañana descanso porque no se acuesta con nadie. Porque el sexo no lo hace feliz. El sexo no hace feliz, hace feliz el amor. Con sexo o sin sexo, pero el amor. La vertiente espiritual del amor hace mucho más feliz que la vertiente física del amor. Le pongo un ejemplo que para mí es muy claro. A un hombre le pegan un bofetón en medio de la plaza, delante de los amigos, y le duele más la humillación del bofetón, más que el dolor en la cara. El dolor en la cara duele poco, pero la humillación de un bofetón en mitad de la plaza le duele más. Es decir, sufre más con lo espiritual que con lo físico. Y lo mismo pasa con el amor. Nos hace más felices la vertiente espiritual del amor, nos hace mucho más felices que la vertiente física del amor. A mí algunas veces me llama la atención alguna noticia de periódico donde un matrimonio de viejetes se muere uno y se muere el otro. Uno se muere de enfermedad y el otro se muere de pena. No puede sobrevivir al ser querido, se muere de pena, se amaban con locura, se muere uno y se muere otro. Y a esa edad, qué sexo, qué sexo puede haber. No hay sexo, hay amor espiritual. Es decir, el amor espiritual nos hace mucho más felices que el amor sexual. Entonces digo, si en este mundo el amor es lo que nos hace felices, y hay matrimonios felices porque se aman, aunque de medios materiales, pues tengan lo justo, lo justo. Hombre, si viven debajo de un puente, no. Pero si tienen para ir, tiene que yo. Pero me encantaba la bicicleta. Y yo decía, en el cielo hay bicicletas, porque si en el cielo no hay bicicletas, yo, ¿cómo voy a ser feliz en el cielo? Yo quería una bicicleta. Y para mí, era necesario tener una bicicleta en el cielo. ¿En el cielo hay bicicletas? Me decían, sí, hombre, sí, allí tendrás todo lo que quieras, no te preocupes, allí tendrás todo lo que quieras. Ahora comprendo que en el cielo no hay bicicletas, ni falta que hace, porque se puede ser feliz sin tener bicicletas. Aunque de pequeño yo pensaba que si no tenía bicicleta, yo en el cielo no podía ser feliz. Bien. ¿En qué está la felicidad del cielo? No en tener bicicletas. La felicidad del cielo está en el amor. En el amor. Lo que hace feliz al hombre es el amor. No hay cosa en la tierra más grande que el amor. Y el hombre que ama y es amado es feliz. Y sin amor no se puede ser feliz. El amor espiritual. El amor espiritual. Porque las películas y las novelas y el fin, el sexo que nos invade por todas partes, nos hace creer que el amor está en el sexo. No, el amor no está en el sexo. O puede haber sexo con amor. Pero también hay sexo sin amor. Y hay amor sin sexo. Las dos cosas. Y lo que los hace feliz es el amor espiritual. No el sexo. Si fuera verdad, como nos cacarean a todas horas, que la mayor felicidad está en el sexo, si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que van bien servidas de sexo. Algunas reciben docenas de hombres en una noche. Lo dicen los libros. Los libros. ¿Y cómo se titulan los libros de prostitución? La esclavitud de la mujer. La esclavitud del siglo XX. Así llaman a las prostitutas. Esclavas. Esclavas. A nadie se le ocurre decir que una prostituta es feliz. Del sexo va bien servidas. Pero como es sexo sin amor, no son felices. Es curioso. Es curioso. La prostituta llama a descansar el día que no se acuesta con nadie. Mañana descanso porque no se acuesta con nadie. Porque el sexo no lo hace feliz. El sexo...